La cabeza se vea Ay me... ¡Ahhh! Ay, Dios mío Ay, Dios mío No pico Lo pico, Camilo Si, me mordió La Zareka, ahorita me muere No, yo me maté No, no sé si con ella Es la serpiente Ay, Dios mío Sí, Dios mío Ay, 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 Dios mío Está bonita.